Tienes aquí, tienes aquí una persona... Oye, tienes aquí un... Tienes aquí los médicos, los cardiólogos, que debería hacerme un... Un chequeo. Un catarterismo, pero no tengo miedo hacérmelo. Que te da miedo hacértelo. Claro. Bueno, yo te diría, yo si me dejas te doy un consejo de amiga. Si no es muy necesario, yo no me lo haría. Mira lo que te he dicho, o sea, si tú te encuentras mal o te da una cosa así fuerte al corazón o algo, sí, hártelo. El corazón no me bombea bien, bien.